El profesor Jesús Pastor es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación Análisis de Eficiencia y Productividad. Sus líneas de investigación son Análisis de Eficiencia y Productividad, Sistemas Bancarios y Localización. El seminario de hoy que lleva por título Medidas de Eficiencia y Productividad con Aplicaciones es básicamente una introducción a una técnica que se puso de moda hace ya más de 20 años que se llama Data Envelopment Analysis, en castellano sería análisis envolvente de datos. Es una técnica no paramétrica que está basada sobre todo en modelos de programación lineal, modelos muy sencillos de resolver con el software que se dispone hoy en día y que básicamente trata de estudiar, por un lado, la eficiencia y después, en un segundo nivel, la productividad. Lo primero que hacemos es introducir la noción de eficiencia, que muchos alumnos no saben que es una noción relativa, no es una noción absoluta, y que la eficiencia que se mide de una determinada unidad depende del conjunto de las unidades sobre las que estemos midiendo, por eso es relativa. Introducimos las nociones básicas, los modelos básicos de eficiencia, que son los modelos radiales y el modelo aditivo. Ponemos ejemplos sencillos de entender, con gráficos, y, además, introducimos unos ejemplos más modernos que vienen a generalizar los anteriores. Son los llamados modelo con distancia direccional. Explicamos la noción de puntuación de eficiencia y de modelos con distancia. Les explicamos que no es una distancia en el sentido matemático, sino que es una distancia en el sentido económico de función calibradora, y vemos cómo, a partir de ahí, podemos pasar ya a estudiar la productividad. En la segunda parte, vemos que en la productividad se compara una misma unidad a lo largo del tiempo, pero siempre en presencia de otras unidades, porque lo que es importante es siempre saber cuáles son las unidades que mejor funcionan, es decir, las unidades que están situadas en lo que se llama la frontera de producción. El gran éxito que han tenido estos métodos es precisamente que son fáciles de aplicar y son fáciles de entender y se necesitan pocas herramientas externas a los datos del problema. En el caso de la productividad, pues se introducen las nociones básicas también, como son el índice contemporáneo de Malkist y el índice adyacente, y después introducimos dos índices más que se han creado recientemente, que son el índice global y el índice bienal. Y acabamos con un ejemplo numérico para que se vean las similitudes y diferencias de estos cuatro modelos. ¿A quién va dirigido? Esto va dirigido básicamente a estudiantes de doctorado que tengan una formación en, sobre todo, programación lineal y un poco de geometría del espacio.